No, yo te presta así porque no te entusias así de pechito total Sí, pero sí, pero sí Está grabando ¿Qué te está grabando? Está grabando ¿Qué te está grabando? No, 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 no. ¡Sí! 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 Hoy vamos a hacer un video-vlog No estás grabando No estás grabando, estás apagado ¿Cómo estás grabando si estás apagado? Buena guapura Fórmense Apeguense hoy Tres Tres Ya No logramos 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 Tengo arena en la boca No logramos No logramos Tres 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 Así era la cosa, pues no grabé. Vamos a meter la cera. Ah, la señora dijo en zig zag la cera. Dale, dale. Sentadito. Ah, la cámara. Está vivo. Qué rica comida. Ahí está, de pie. O no, echado. Da miedo. Espacio. 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 Pirate. Espacio. ¡Dale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, salve! ¡Ay, estoy cansado! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Carri! ¡Carri! ¡Sin miedo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Echo de mal! ¿Para eso? ¡No, ahora ven! ¡Echo! ¡Adiós! 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 ¡Murió! ¡Y el cadáver! ¡Ahí sigue muriendo! ¡Adiós! 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 ¡Ya bajaste! ¡Ya bajaste para acá! ¡Ay, la verdad que me sorprende! ¡Adiós! ¡Párate! 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 CC por Antarctica Films Argentina